Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El encargado del Departamento de la Policía Nacional de Higüey habló sobre los operativos que se llevaron a cabo esta semana en donde se detuvo en el sector de los Sotos un antisocial. Hicimos un operativo donde una persona de nacionalidad haitiana enfrentó a una de las patrullas nuestras, eso en hora de la noche, y lo encañonó, por lo cual la patrulla se vio en la obligación de repeler y el joven recibió dos impactos de balas. Según informaciones, el detenido tiene varias denuncias de robos y asaltos y que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Sí, sí, es cierto, y tiene un sinnúmero de denuncias de despojo y asaltos que ha hecho en las vías públicas y va a ser sometido a la acción de la justicia. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Leonardo Lohueski.